Alguien que hizo una encuesta que preguntó si le ponían amlitio. Ya tengo mis medicinas y ahora voy a tener… Ya vieron que Carmen Aristegui mencionó que habíamos iniciado el programa Sembrando Vida para producir cacao que se iba a utilizar en las fábricas de mis hijos. Pues así ahora también. Ya tengo el litio, podemos poner una planta. Hay también un mensaje así, creo que de una diputada. Ah, ese es de Lili Tellez, pero aparte de la de Lili Tellez hay este otro, el de la votación. Ahí está. ¿A cuál le van? Agencia Mexicana de Litio, Amlitio, Litio Mexicano, Litiomex. Pues fíjese que hay que buscarle, porque lo de Litiomex había una empresa ya registrada. Hay una que tiene el nombre como Litio Mexicano, lo otro desde luego, yo tengo en mi testamento político escrito de que no quiero que le pongan mi nombre a nada. Y no quiero estatuas y no quiero nombres de calle y nada, absolutamente. Lo que tiene es que suceda en mi postura, simplemente. Gracias. Lo que tiene es que está pasando en mi postura, creo que es cuando tengo el propósito. Vamos también. Bien Serginalmente. Todo esespino. Vamos투as. Vale que es lo que soy esempio Socialista de Dios. Vamos a tener todos. Gracias.